hola a todos bienvenido a mi canal de youtube mi nombre es Marlon y en este vídeo haré una introducción a Figma ¿qué cosa es Figma? bueno Figma es una aplicación que permite hacer prototipos web o presentaciones de tarjetas por ejemplo prototipos para dispositivos móviles alguna página web la verdad que es muy multifacético y es muy útil a la hora de tu poder mostrar un diseño a un cliente porque si te pones a trabajar en CSS HTML imagina que el cliente te dice oye tenemos esta presentación y mañana otra la verdad que te vas a desgastar mucho entonces Figma te hace el trabajo un poco más simple pero vamos a partir y veamos cómo funciona para crear un nuevo proyecto venimos aquí atrás damos clic y seleccionamos más y acá seleccionamos design file muy bien ahora lo primero que tienes que entender es que tienes que seleccionar qué cosa es el prototipo vale vienes acá y aquí seleccionas el prototipo para eso vamos a crear primero un layer fíjense que lo marcamos me activa prototipo y acá voy a seleccionar en qué dispositivo voy a diseñar y esto es súper interesante porque ya tengo las medidas necesarias por ejemplo si en teléfono tengo el iphone 11 pro max yo doy clic y ya me pone el teléfono vale ahora soy libre de diseñar lo que yo necesite acá tenemos los layers que es como photoshop tenemos todas las capas necesarias que la podemos mover de posición y acá van a salir las características de los layers vale vamos a hacer nuestro primera la primera forma venimos acá y creamos por ejemplo un rectángulo nos paramos en esta esquina y lo hacemos hasta esta posición vale muy bien vamos a diseño a este menú de diseño y en diseño vamos a ver que tenemos muchas características por ejemplo podemos cambiarle el color y con el color que yo quiera vamos a suponer que esté haciendo una aplicación móvil y le pondría este color vale ahora estos bordes arriba se los puedo cambiar con qué aplicación lo hago vengo acá y selecciono por ejemplo 10 de radio de borde aquí lo están viendo si quiero un poco más basta que lo modifiquemos y así se va adaptando pero fíjense una cosa cuando yo seleccione el borde automáticamente me lo hice en los cuatro bordes y quisiera solamente que fuera en este borde de acá vamos a hacer lo siguiente vamos a volver a cero y vamos a marcar el objeto vamos a venir acá y acá en este borde le vamos a poner por ejemplo 100 vale y ahí está el borde bien perfecto ahora vamos a suponer que queremos hacer acá una una nota venimos acá y escribimos un texto y acá le ponemos por ejemplo de este texto lo puedo centrar fácilmente con esta característica y acá le podemos cambiar el tamaño por ejemplo le pongo el tamaño que yo quiera este tamaño para para un dispositivo o lo podría bajar por ejemplo un tamaño más natural que sería 36 vale acá tenemos todas las características de la letra para modificarla para centrarla todo lo que necesitemos acá en la parte de la letra y lo que vamos a hacer ahora es convertir estos objetos vale con shift a vamos a convertirlo acá en un frame que cosa es un frame bueno el frente te va a permitir hacer lo siguiente si ahora con estos objetos y vengo acá y lo marco fíjense que tengo ahora un campo field entonces agregó un relleno y por ejemplo podría rellenarlo con este con este relleno que está acá y también podría acá venir y decirle oye vamos a poner los bordes de 10 y fíjense cómo empieza a coger tamaño vale y lo otro que nos faltó es en el frame es tocarlo acá y cambiar la letra a color blanco y lo estamos viendo como perfecto ahora vamos a crear un input acá para poder entrar texto vale lo mismo creamos un recuadro y seleccionamos acá un espacio este recuadro es que lo centramos le podemos cambiar el color como vimos en esta posición acá lo podemos trabajar mucho más cómodo también deberíamos quitarle un poco de bordes tan grueso vamos a poner los 10 también y ahí estaría vale vamos a suponer que son dos inputs control c control v puedo copiar lo que yo quiera y puedo ir creando los inputs que yo necesito vale y por último me va a hacer falta un botón entonces voy a agregar un tercero para que sea un botón este botón debería tener un color entonces en este caso voy a venir con este color que está acá y después le voy a hacer un pequeño cambio para oscurecerle un poco como lo pueden ver acá bien ahora nos falta agregarle un texto unimos acá donde dice texto y agregamos un texto le ponemos entrar este texto está demasiado grande vamos a disminuir el tamaño vamos a ponerlo por ejemplo en 14 vamos a seleccionarlo y lo ponemos por ejemplo en 14 ahí estamos trabajando muy bien ahora vamos a seleccionar estos dos elementos que están acá lo ven acá vamos a dar clic derecho y vamos a crear un grupo selección un grupo selección lo que hace es que te permite moverlo completamente porque al final es una selección bien entonces tenemos esta parte que está acá y por último vamos a agregar una imagen para crear una imagen puede hacer de varias formas puedes venir a arrastrar la imagen soltarla directamente acá por ejemplo estoy trabajando con el de firma ahí está vale y acá le puedes cambiar el tamaño como tú quieras vale en este caso por ejemplo yo podría venir acá con shift apretando shift y lo voy a poner un poco un poco más bonito vale entonces en este caso voy a subirlo un poco vamos a mover este texto acá arriba un poco vale para que se vea así como lo están viendo ahora ahora acá me gustaría que le pongamos un placeholder porque si es un input debería tener un placeholder para que se vea más natural cierto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar un texto acá que se llame por ejemplo email vale este email que está acá está demasiado grande vamos a ponerlo en un tamaño 14 y lo vamos a pegar acá un poco vale si quieren lo pueden pegar acá y con shift van dándole espacio después viene acá donde dice fill y vamos a ponerlo un poco más oscuro realmente ahí ahí estaría bien y vamos a copiar este mismo para no tener que inventar la rueda y vamos a pegarlo acá donde dice entonces york password no ok entonces hacemos lo mismo lo pegamos aquí al borde damos shift y lo adelantamos una posición como pueden ver hemos creado un prototipo de una aplicación para que en este caso sería el blog si yo quiero crear una página nueva basta con que venga acá entonces y creo un nuevo un nuevo frame lo mismo con que este frame lo puedo colorear por ejemplo de otra posición si me interesaría por ejemplo vamos a suponer que este sea el login bien entonces aquí le vamos a cambiar el color y vamos a poner acá le ponemos acá entonces el login para el login debería tener el logotipo de la aplicación pues tanto se lo vamos a poner acá y bueno cuando uno hace el login casi siempre debería debería estirar un lugar no entonces ahí estamos cargando me sale esto y de aquí brinco para acá bien perfecto ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos ahora a verlo y compartirse con un cliente para que lo pueda para que lo pueda testear vale entonces venimos acá y damos play acá vale bueno en este momento firma me convierte el diseño fíjense como me pone un teléfono bien interesante y bien bonito y si damos siguiente ya me pone como dar la característica del diseño que coloque para que el usuario vea como va a ser la experiencia de usuario y ya un poco se lo imagine es bueno recalcar que firma también tiene una aplicación móvil súper interesante que mientras estás trabajando en un frame te la refleja en la aplicación móvil entonces tú podrías hasta en tu teléfono verlo para que vean cómo funciona bien bueno eso es todo espero que les haya parecido interesante recuerden mi nombre es Marlos Balcón y nos vemos en un próximo video muchas gracias